¿Cómo se llama Felipe Erembert Enríquez? ¿Cómo se llama Felipe Erembert Enríquez? Veo qué rara es, pero los datos me sirven, tengo no sé cuántos diccionarios de nahuatlismos, me mantengo más o menos al tanto de hablar náhuatl, por lo menos entenderlo. Me interesan, son cosas que me interesan a mí, que no le interesan a mi vecino, y que aparecen en mi trabajo de alguna manera. Ahorita estoy usando mucho la Adobe Photoshop, la computación y todo, y en blanco negro, para expresar mi dolor, mi espanto, mi azoro ante la violencia que está viviendo México. Soy un pepenador de imágenes, estoy sacando imágenes del internet para retrabajarlas y producir una serie de imágenes totalmente tecnológicas, o sea, digitales, que se imprimen en plotters grandes, grandes imágenes, que son las que presenté en el Museo de Arte Contemporáneo de Morelia, en la exhibición que se llama Aqueldama. Aqueldama es la palabra de campo de sangre en antiguo aramaico. Entonces, eso es lo que me está preocupando a mí, porque sí me preocupa mucho, después del asesinato de mi prima, hermana, quedé muy chocado por eso y eso está saliendo en mi obra. Bueno, el arte conceptual no está metido en esto, el concepto está en esto, el arte conceptual no. Es realmente una declarativa. Para salirme del cubo blanco, o para desdeñar el cubo blanco, que es el cubo de excepción, el cubo de privilegio, el cubo ritual, donde se ve el arte, el cubo blanco que le dicen que es la sala de exhibición, o el cuarto blanco a donde se presentan obras, traspuse el concepto de performa, performático, al trabajo que hice a lo largo de 13 años en Tepito, después del sismo. Sin embargo, yo soy performático. Es decir, una de mis herramientas pedagógicas es ser performático. Gesticulo, muevo los... levanto la voz, apunto, acuso, regaño. Ese es un método, son herramientas de trabajo, un método dramático para poder compartir conocimientos. Otros maestros lo hacen de otra manera, yo trabajo de esa manera. Y eso me dio resultados, esas técnicas las aprendí como artista performático. Y me dieron resultados como herramienta en el sismo. Por lo tanto, lo llamé. Pero yo no llamé el trabajo que hice una obra de arte, para nada. Yo siempre he dicho que fue, en buena medida, performático, pero nunca lo llamé una obra de arte. Pero al final sí se convierte parte de este... Lo convierte en otros. Yo no lo declaré como tal. En este caso, una de las personas que lo pregonó fue Guillermo Gómez Peña. Dijo, no, pues su trabajo fue una performa. Pero sí fue performática, no fue una performa, porque no lo planeé. Una performa, cuando hoy todo tiene que ser una obra que piensa uno, que la prepara uno, que la planea y que la desarrolla y la presenta. Y eso no lo planeé yo. Primero no planeé el terremoto, no planeé mi presencia coincidental y no planeé quedarme 13 años, ni mucho menos. Pero lo que hice sí fue definitivamente performático, en todo sentido de la palabra. ¿Cómo definiría lo mexicano? ¿Categoría de la semejanza? En plural. Yo no creo que podía definirse lo mexicano. Yo creo que podríamos, primero que nada, realmente sentir los mexicanos. Porque cuando pensamos en el México que tanto estudió Guillermo Bonfil Batalla, el México profundo, es un México. Y cuando pensamos al México de Alan Riding, que es el vecino distante en su libro, pensamos en otro México. Y cuando pensamos en el México de Héctor Aguilar Camines, otro México. Lo mexicano se determina por la comida que comí de chiquito, por el idioma que aprendí desde pequeño, por las referencias visuales que me rodearon, desde que me acuerdo de ver, de poder mirar. Me influenció totalmente, me dieron sustancia, las artesanías, la música, la radio que escuchaba yo de chiquito. Todo eso es lo que me dio a mí cuerpo y sustancia, concepto e imaginación, sueños y esperanzas, anhelos. Eso es lo que me hace a mí lo que soy. El problema no es qué referencias tiene, sino qué referencias rechaza. Y cada vez más los mexicanos del privilegiado y los del sector privilegiado y los del sector privilegiado rechazan lo mexicano. Les da vergüenza, les da pena. La palabra naco sigue siendo una gran grosería, pero que distingue a los que se creen que no lo son y los que sí son. En fin, ese tipo de cosas es un grave problema de identidad. Yo no sé si un angolano se preocupe por la visión que tiene el extranjero de Angola. No sé si un vietnamita se preocupe por la visión que tenga el mundo de los extranjeros de Vietnam. No sé qué tanto se preocupe un italiano por la visión de los extranjeros o un escocés. Es decir, no sé qué preocupación. Yo nunca he tenido la preocupación de cómo me ve el extranjero a mí. Yo nunca lo había... nunca lo considero. Es un problema el extranjero. No lo digo porque muchas de las imágenes emblemáticas de lo mexicano se crearon en México por extranjeros. Por ejemplo, las que se consideran que son hechas por Hugo Bremer desde la fotografía. No, más bien Jesús Elguera. Hugo Bremer nomás fotografió edificios. Él no creó... No, bueno, hay una travesa, hay soldaderas y la revolución. Y es la imagen que él llevó afuera. No, pues es que era la imagen que tenemos todos por dentro. Son imágenes, no necesité yo fotos para ver magueyes. Pero el extranjero sí, y él las vendió a México y se quedaron como imágenes... Pero siguen siendo imágenes vigentes. No podemos quejarnos de lo que la realidad... Yo pinto mucho cactus, yo pinto también... Cuando pinto, pinto también palmeras, porque también crecí en el entorno tropical y me gustan mucho las palmeras. Y me levanto y veo palmeras. Los magueyes ya cada vez menos, porque están cortando magueyes y la industria del pulque ha decrecido mucho. Pero uno atraviesa de mi casa a la Ciudad de México y yo atravieso magueyes enormes. Y siguen siendo las fotos de Sergio Eisenstein. Es decir, son las imágenes. Juan Rulfo, para no ir al extranjero, para no mirar al extranjero. Las fotos de Juan Rulfo también son el México estereotipado. Es decir, México es su propio estereotipo. Y el que quede plasmado en la imagen, en una tela o en una película de una persona que da la casualidad de extranjero, el que tenemos que cuidarnos no es de los espejos de la realidad, sino las mentiras. El cine norteamericano, la forma en que ha pintado, que ha siempre retratado al mexicano, es verdaderamente temible. Siempre que ponen a un mexicano, le ponen una chica española, medio andaluza. Y siempre nos retratan en pueblos polvosos y con perros fracos y aventados. En fin, esa es otra visión. Los grandes artistas van al Japón y retratan pagodas. Los grandes alemanes van y los grandes japoneses vienen a México y retratan magueyes. ¿Por qué? Porque hay pagodas en Japón y hay magueyes en México. Sí, pero México es un país muy grande y muy complejo. Y justo de eso hablo, como esa complejidad de la identidad en un país donde el paisaje agavero no es para todos. No define a todos los mexicanos. Para nada, tampoco el mariachi define al mexicano. Por eso yo hablo de México en plurales. Exacto. Entonces es una complejidad grande para un mexicano considerarse desde un contexto tan amplio y de tanta diversidad. Yo siempre abogo por los regionalismos. Yo creo que lo regional es lo que verdaderamente puede globalizarse. Quiero decir, trascender. Yo no creo que Rembrandt jamás se preocupó por nada más que su propio espacio, Amsterdamés, en Holanda. Y él nunca estaba pensando en una galería de Inglaterra o de Nueva York. Nunca pensó en dealers en Alemania o en Japón. Él respondía directamente con un enorme talento, un producto, un gran producto. Respondía directamente a las circunstancias de su país, de su ciudad y a las suyas propias. Nuestro país no es un país. Es una entelequia creada hace apenas 500 años por el invasor ibérico que reunió la nación purépecha con la nación mexica, con la nación tlaxcalteca, que era como el Vaticano rodeada, con la nación totonaca, con todo ese... México no es un México. Esta fue la conversación que hubo muy poderosa, muy pesada y no resuelta, pero que lo resuelva a su manera, cuando el México se independiza de España y decide en qué nombre le vamos a poner. Nosotros no tenemos más o menos responsabilidades que el que tiene un ingeniero civil a la hora de tener que construir puentes y carreteras. No sé por qué se le exige al artista más responsabilidades que a otros, cuando no se le paga además. O sea, ¿qué hubo? Se le paga al ingeniero químico, pero no se le paga al artista. Y al artista sí le están pidiendo que se responsabilice y que asuma esto y aquello. Los artistas somos tan falibles y tan variables y tan variados como cualquier otra profesión.